En lo absoluto, más aún, cuando la prueba presidencia esté involucrada en caso de corrupción por los Rolex, ahora los vestidos, entonces es absurdo, ¿no? Suspensión de pena efectiva cuando se trata por primera vez la sentencia que una persona podría tener o si esta no tiene ningún antecedente penal, y siempre y cuando tenga entre 18 a 25 años de edad. Si una persona en ese rango de edad comete un delito y es capturado por primera vez sin ningún antecedente, y si tiene una condena hasta 8 años de cárcel, esa pena inmediatamente la aplican de manera suspendida y no cárcel efectiva. Y esas son disposiciones dadas directamente por el gobierno, y el fiscal Chávez Cotrina precisamente mencionó que esas modificaciones legales benefician a los delincuentes, y la fiscalía lo único que tiene que hacer es, no le queda otra que aplica la norma, porque insistir en lo contrario simplemente sería ir contra el sistema jurídico impuesto por el Congreso y por el gobierno. Ese tema lo analizamos y expandimos mucho más con Vladimir Padilla, abogado penalista que se encuentra en la comunicación con nosotros en estos momentos. Hola, ¿qué tal? Doctor Padilla, buenos días. Hola Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días. A tus órdenes. Por favor, esto que menciona el fiscal Chávez Cotrina, ¿tiene asidero? ¿Tiene razón? ¿O es también un tema de aplicación y de capacidad funcional del Ministerio Público frente a este problema que atravesamos los peruanos de ver cómo se capturan delincuentes y se sueltan delincuentes? No, fíjate. Tanto los jueces como los fiscales tienen un marco legal de aplicar. Entonces, para que todo el mundo lo entienda, en el Perú desde el año 90 y antes también, todo el mundo ha sabido que todo delito que tenga pena hasta cuatro años, o cuando un juez se aplicaba cuatro años de pena privada y de verdad, no ibas preso. Esto, ¿esto qué quiere decir? Que el marco normativo implicaba que no ibas preso cuando te aplicabas cuatro años. Entonces, lo que sucedía era que hasta cuatro años, pues nadie iba preso, pero aquí hay un tema emblemático, y es que en el caso del ex congresista Kenji Fujimori, le habían dado más de cuatro años. Por lo tanto, la pena efectiva se iba a volver efectiva. Y justamente en ese momento es que el Congreso saca una ley en la cual dice, oye, mira, ahora para que sea efectiva tiene que ser cinco años. Y además, para dar prisión preventiva, que antes era cuatro años, va a empezar a ser cinco años. No te explican por qué ni nada, pero ya te mueven el marco normativo. ¿Qué quiere decir esto? Y conforme lo ha dicho el otro Chávez Cotrina, hacen todo este cambio normativo, lo cual obliga a que si tú agarras a una persona donde va a cometer delitos y la prognosis es ya no hay cuatro, sino hay cinco, tú no puedes pedir prisión preventiva. Es decir, por más que le agarras a una declarancia delictiva, el fiscal lo único que va a tener que hacer es soltarlo, porque no puede pedir prisión preventiva, porque ya el marco normativo cambió. Igual, los que estaban presos van a salir, porque el marco normativo ya cambió. Igual, los que han recibido una pena que iba a ser efectiva, va a cambiar. Los que estaban en prisión con pena efectiva de cuatro años y medio, va a cambiar. ¿A quién benefició también? A Cerrón, porque él le había mandado una pena de cuatro años y medio, y también ya no va a ser efectiva, va a ser suspendida. Entonces, ¿te das cuenta que todo esto se hace en favor de algunos y no de todos? Entonces, claramente el Congreso ha hecho un sinfín de modificaciones sin ningún tema de sustento y siempre orientada a favorecer a algunos y sin nada de sustento. Por eso es equívoco cuando dice, oye, mira, todo esto es culpa de jueces, de fiscales. Eso es mentira. Es igual cuando cambian las normas y dicen, oye, vamos a darle toda la facultad a la policía porque la policía es la que sabe todo esto. Y todos los días vemos que, lamentablemente, vas deteniendo policías que están involucrados en temas de corrupción. Entonces, nuevamente, no hay un asidero ni un estudio adecuado. Simplemente se cambia por cambiar, ¿no? Y el problema sigue siendo el mismo. El incremento de la delincuencia no tiene cuándo parar porque no hay una legislación seria y eficaz, ¿no? Claro. Y, doctor Padilla, yo estoy revisando justamente el decreto legislativo al que hace referencia el fiscal Chávez-Cotrina y es un documento que ha sido suscrito directamente por Presidencia de la República. Hablamos de ese decreto legislativo 1585 y lo han publicado o promulgado en noviembre de 2023. O sea, y lleva la firma de Nercilia Boluarte-Cegarra, Luis Alberto Darrala Peñaranda y es un decreto que había publicado el gobierno en el marco de la facultad de legislativas que el Congreso le había otorgado para que pueda legislar en tema de inseguridad ciudadana. Pero, claro, un decreto legislativo termina siendo también parte del control parlamentario. El Congreso tiene que hacer el control correspondiente. Es que el Congreso le ha delegado eso, ¿no? Exacto, claro. El Congreso debe haber hecho ese control si lo que estaba disponiendo el gobierno se ajustaba a la realidad nacional que en este momento se estamos atravesando. O sea, aquí, aunque el decreto lo firme el gobierno, el Congreso lo avala. Claro, pero el Congreso también puede derogar eso, ¿no? ¿Y no lo hace? No, es que, obviamente, si te das cuenta, como diríamos en un lenguaje común, puede haber emparecido, ¿no? Porque si le elega esas facultades y saca eso, al día de hoy, es como lo que han hecho, digámoslo claramente. Entonces, es como lo que dicen por ahí, ¿no? Como el pollo de eructán pavo. ¿Por qué digo esto? Porque ellos te dicen que luchan contra la criminalidad, pero es mentira. El problema principal que tenemos los peruanos es la minería ilegal. Que diga cuántas normas han sacado contra la minería ilegal. Cuando han modificado todos los temas de organización criminal, todo está establecido para no tocar la minería ilegal. ¿Por qué? Porque la minería ilegal va de cuatro o ocho años. Entonces, nunca vas a encajar la minería ilegal dentro de organización criminal. Por ejemplo, dentro de este decreto legislativo, firmado por la presidenta Boloarte, se menciona en un artículo 268A, Vigilancia Electrónica Personal de Carácter Preventivo, dice, en los delitos cuya pena sea no mayor de siete años, el juez aplica preferentemente la vigilancia electrónica personal como medida coercitiva más gravosa. En estos supuestos, procede la presión preventiva por revocación de la medida o al requerir por segunda vez una medida coercitiva personal, luego de haberse aplicado previamente la vigilancia electrónica personal como medida de coerción. En buen cristiano, ¿qué quiere decir esto, doctor Parilla? Que no puedes aplicar presión preventiva. Es decir, por más flarancia que hubiera agarrado la policía, no puedes aplicar presión preventiva. O sea, el fiscal no puede pedir eso. Porque eso dispone la norma que ha firmado la presidenta Boloarte. Pero la presidenta Boloarte le echa la culpa a la fiscalía de que anda liberando delincuentes. Sí, pero ella ha hecho eso. O sea, un fiscal no puede hacer eso. Igual, y eso está avalado por el ministro del Interior y por todos los ministros. ¿Qué tendría que hacerse para mejorar la situación de lucha contra la criminalidad en el marco de los procesos que se sigue a las personas capturadas, doctor Parilla? ¡Exitosa! En realidad, lo que uno tiene que hacer en concreto es hacer un análisis de todos los delitos madres, empezando, fíjate tú, por la minoría ilegal. Segundo lugar, lo que tú tienes que hacer es la proporción que hay. En concreto, mira, uno no puede agarrar y decir que cinco años es un mal indicativo, porque las penas van de dos días a 35 años, las penas temporales. O sea, cinco años tampoco no creas que es mucho. Entonces, lo que uno tiene que decirles es basta de tanta hipocresía y que se pongan a trabajar. ¿Por qué? Porque en concreto este tema de que se diga que no, que lo suelta, eso no es verdad. Acá se requiere reformar la policía íntegramente con acciones de inteligencia y se requiere, además, poder enfrentar a la delincuencia de manera integral. No se requiere un tema tan así, tan light, y que la lidere alguien que sepa. Porque, lamentablemente, los resultados están ahí a flor de piel. Exacto. No estamos dando con la capacidad necesaria. Lamentablemente es eso. Y justamente revisando lo que tanto se cuestiona, ¿por qué es que cuando la policía captura en flagrancia a un delincuente, la fiscalía lo pone en libertad, o el poder judicial determina finalmente una comparecencia restringida? Y aquí está el artículo 268 de este decreto legislativo firmado por la presidenta Dina Boluarte, un decreto legislativo que hizo el gobierno en el marco de las facultades legislativas que el Congreso le concedió para que legislen el tema de inseguridad. Y dice en su artículo 268 que para un tema de presupuestos materiales de presión preventiva, en su literal B menciona que la sanción a imponerse sea superior a cinco años de pena privativa de libertad. O sea, encontramos que el problema realmente la tuvo el gobierno y el Congreso y echan la culpa directamente a la fiscalía y al Poder Judicial. Y para solucionar, dicen ellos, desde el gobierno, entonces presentamos un proyecto de ley de reforma del sistema judicial que la presidenta Boluarte quiere presidir. ¿Encuentra usted lógica? En lo absoluto. Más aún, cuando la primera presidenta esté involucrada en caso de corrupción por los Rolex, ahora los vestidos, entonces es absurdo, ¿no? No vas a poner a alguien que esté involucrada en un tema de investigaciones a presidir algo que definitivamente no desde ya está totalmente cuestionado, ¿no? Bueno, y además tratándose de una persona que es la que modificó la norma legal en el país que permite liberación de delincuentes. O sea, ¿qué reforma le podrías entregar a una persona bajo esas condiciones y esos antecedentes? Doctor Padilla, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Digo la manera, ha sido Vladimir Padilla, abogado penalista, conversando con nosotros.